Hola, ¿qué tal? Siéntese, por favor, está usted aquí para darse la prueba y el examen de nervios croniales, así que vamos a empezar con la vista. Por favor, siga la luz. Muy bien, muy bien, sígala, 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 sígala. Perfecto, vamos a seguir con el oído. Dime qué oído te estoy tocando. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora? Perfecto, y ahora dime dónde escucha el sonido. Cierra los ojos. Muy bien, ¿y ahora? Perfecto, vamos a ir con el olfato. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Muy bien, a menta. Perfecto, ¿y ahora? ¿A qué huele? Perfecto, muy bien. Está todo en regla. Nos vemos en la próxima cita. Chao.